¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mónica, 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 quédate conmigo y esta noche dime, yo me voy contigo. Y déjate que te llegue donde pueda despertarte de mis sueños a otra parte. Mónica, Mónica, Mónica... Y quédate conmigo y esta noche dime, yo me voy contigo. Y déjate que te llegue donde pueda despertarte de mis sueños a otra parte. Mónica, Mónica, Mónica... Mónica, Mónica, Mónica... Y quédate conmigo y esta noche dime, yo me voy contigo. Y déjate que te llegue donde pueda despertarte de mis sueños a otra parte. Mónica, Mónica, Mónica... Mónica, 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 Mónica... Y quédate conmigo. Mónica, Mónica, Mónica... Me busco, despierto, dormido y te encuentro y te quedas conmigo